bueno bueno mi gente así comienza esta aventura para puerto rico específicamente estamos saliendo desde miami yo quiero ir se los dije mira cuál ya voy a conocer la cuenca que está la cuenca que no se ve mucho pero sé que hay fango hay fango así que quédense conectados este vídeo voy solo en este viaje de verdad que estoy un poco triste de verdad pero a la vez estoy muy emocionado porque voy a compartir con muchos amigos pacheco con toda esa gente de puerto rica los puertorriqueños boricua a tomar cafecito boricua pero también estoy un poco triste porque deja mi familia pero bueno a mi bebecito y a mi esposa pero próximos viajes nos vamos nos vamos a puerto rico pero hoy mira toca la cuenca quédense conectados en este vídeo no olviden suscribirse para que vean toda esta serie de grabar muchos vídeos lo que ustedes no ven en los otros canales por lo menos como el de waldis lo van a ver aquí vamos a hacer una entrevista voy a mostrarles detalles detallitos que ustedes no ven en otros vídeos donde se la mostrar así que es que en esta serie esta aventura de puerto rico bueno comienza hoy nos vamos vamos en frontiers ese es un ese es un reto que tengo nos vamos en frontiers no escuché más o menos cosa de ella y nos venimos en spirit spirit si no escucho muchas cosas buenas pero bueno nos vamos estamos listos ay papá estamos en puerto rico nos vimos bueno todavía no ha llegado bueno si ustedes saben los que no saben yo voy a llegar a sidra puerto rico voy para la casa específicamente de waldis off road igual de mar y veía un poco tarde y me lo que tengo por aquí porque de la que tengo mira hambre cita compremos una alita y porque no sé si lo pregunta waldis me dio que en puerto rico es ahora ya casi las 11 de la noche va todo cerrado y mira papito papá sin comida vamos con una dura y estamos por la cuenca tiene que durar porque así que nos vemos más tarde que como está este pollito y más tarde nos vemos allá con waldis que me buscan aeropuerto bueno bueno dijeron que yo dijeron que estamos a tiempo pero mira sale a las 7 y 37 y son las 7 y 15 y no mira mira este poco gente esperando no sé le voy a comentar algo que rapidito de veras que es súper difícil ando con ando con doble pantalón ese truco me lo dio waldis yo ponte doble pantalón para que te pueda caber las cosas y es súper difícil ir para el baño ando como antojado de verdad yo sé que ya linda no estoy viendo mi esposa y ando súper antojado yo digo dos veces a orinar y para quitarme el pantalón que tengo bajo otro más rango este y los otros tengo dos franelas bueno todo se va por ahí para la cuenca seguimos aquí en el puerto y bueno bueno se cumplió la profecía se pasó el balón si, 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 si y ese es el retraso la lluvia, la lluvia, la lluvia bueno bueno ahora sigue así mira mira puerto rico papá llegamos 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 puerto rico se ríe por fin por fin cafecito papá vamos a esperar a waldis que me irá a buscar por la puerta por aquí y bueno para la cuenca y cafecito vamos a cagar son las, uff, super tarde me va a decir mucha pena con waldis pero bueno esos son los panas, los panas ayudan a ver si son las 11 y media de la noche mira los ojos que alegre, que alegre feliz feliz, feliz, feliz no se porque esta gente me cae muy bien a mi en los puertos pequeños bonita esta más loca que es lo que me va a ver si un cuarto para las 12 vamos aquí en san juan papá este aeropuerto ya lo vimos anteriormente es chiquitico pero bueno muy cálido vamos a esperar a hablar que viene a nuestro amiguito me viene a buscar un jeep, será ese? no no se va vamos allá viene otro jeep será ese jeep que viene allá? me viene a buscar un jeep porque esa es la casa de los jeep será ese? será ese? no creo papá esta muy bajita yo creo que igual debe venir un carro tan bajito así como ese bueno bueno por allá vemos un jeep grande vamos allá vamos a ver ya papá este tiene más de 40 eso sigue ese parece que sigue miren eso miren eso ay papá será que si? a la calle ahí viene y viene y viene este como que sigue? ay papá ay papá ay papá ay papá ay papá ay papá dimelo ay papá la cuenca 12 de la noche gracias a frosty Ahora sí, oficialmente, mira, mira en Puerto Rico, papá. Estamos aquí en una colegio, yo creo que está cola para el café, ¿no? A las 12 de la noche, supone que nosotros fuéramos por aquí como a 60 millas por hora. Está la gente parada, mira eso. Mira eso. La gente parada y todo. Tú dices que ya has visto varios carros, ¿sí? Sí, hoy ya he visto como más de 5 carros en el medio de la cajetera parados como si nada. Y aquí no hay accidente, mira. Sí, sí, como... Ningún accidente. No los chismosos ahí mirando. Mira, ¿en qué parada estamos? ¿Este es San Juan? ¿Tú vienes? San Juan, ¿tú vienes? San Juan, la capital. A mí me gusta mucho mi video, ¿eh? ¿Dónde estoy? La gente ve los videos, tú sabes, ah, por ahí vivo yo. Sí, 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 sí. Pállate por mi casa y tal. San Juan, después vamos a llegar a Cagua y después empezamos a subir para Sidra. Ah, Sidra. Más o menos me te recordo un poquito aquí. Bueno, seguimos, está colita. Uf, es un topón pero feo. Bueno, después de media hora, más o menos, aquí está el accidente. No lo veo. Ah, ya, mira eso. Ah, mira, y el carro se quemó un carro. Sí, mira el carro, mira ese. Ay, papá, ¿dónde estamos aquí? Uy, en el garaje. En el garaje, estamos aquí con el Blue. Mira, estamos ready, ¿no, para mañana? Estamos ready para mañana, mañana es el gran día. La cuenca, gente, donde muchísima gente va a conocer, ¿verdad? Mañana sábado es el día, es el día más flojito del evento. Sí. Porque normalmente en Puerto Rico se escranbea casi siempre los domingos. Los sábados todavía hay gente trabajando. Lo para que nosotros decidimos que los sábados no se trabajaban. Ah. Pero si vamos a estar llamando a un pequeño grupo, que son los primeros que van a estar entrando. Y eso. Sí, yo he visto que como que usted no estábamos, los fieles se van a lanzar. No, no, no. Aquí se trabajaba en la tienda mía los sábados, pero en una yo dije no. El sábado hay que disfrutar con los clientes. Pero el domingo es que vas a ver carros metidos allí dentro a todo, ¿verdad? Bueno, pendiente de los videos, también en el canal de Guardi, con usted también nos sigue. Van a salir muchos videos, ¿verdad? Porque tienes entrevistas a clientes míos. Sí, 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 sí. Mira, y la sorpresa... No, mejor que vean los videos de sí. ¿La sorpresa de qué? Cuál de estos monstruos, todos estos monstruos están aquí en la cuenta. Ah. Mira, mira, mira lo que está ahí. Mira, por aquí. Vamos a volver a la camarita para la gente la vea. Mira, Guardi, una preguntita. Sí. Mira, está, ¿verdad? 1 y la madrugada. Sí. 1 y la madrugada. La verdad, gracias. La verdad, gracias a Dios. Me pegamos para los puertos. Pero se me dio un café. ¿Cuál es la pregunta? Me dio un café. Agradece todo lo que te quiera por el café. Vamos a ver. Aquí los carros de Guardi. No sé que los conocen, pero... Están ready para mí. Para que tú lo veas en persona, no había visto el car nunca, ¿verdad? ¿En persona? No, 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 de ahí. Ah, pues mira, ahí lo tiene, dale. Ahí, papá. Estamos en la marquesina, le dice a usted, ¿no? Sí. Nosotros le hicimos un Porsche. ¿De qué? Nosotros le hicimos Porsche a esto. Porsche. Eso no lo había escuchado nunca. Wow, miren qué belleza. Esto era una piscina, por ejemplo. Eso no lo he dicho nunca. Esto era una piscina de nosotros cuando éramos pequeños. Yo me crié aquí como desde los 3 años o algo así. Súper, no hay idea. Pero como nosotros no le damos las limpiezas, mi mamá y mi papá se mataban limpiando para nosotros. Ajá. Y a fin de cuentas, mi papá cogió y le echó vieja ahí, pum, y la selló completa. No, pero ahorita hay una piscinita, pero mira, puro. A Jair le empezó a convertir en un, como en un janchito, no sé. Ajá. Y con una casita ahí. Cuando yo me mudé para acá, tumbé la casa y lo convertí en mi marquesina para los carros. Porque los y míos estaban afuera. Mira, esa es la del cat, no, 44. 45. 45. 45 del cat, ya se los pusimos. Mira el tamaño, guardia, parate a un lado ahí, mira guardia. Lo levantamos un poco más. Ya este y está como a siete pulgadas y media de lift. Siete pulgadas y media. Que no es muy normal, es un JK. JK normal es cuatro, cuatro y media, seis. Sí, sí, sí. Pero este ya está mal levantado. Mira, van todos puliditos, mira, listo, listo, mira. Pero ya mañana. Sí, sí. Se va a hacer esa pulitura. Hay un barradito de flash. Uy, miren este pasillo, miren este pasillito. Uff. Tía. Uff. No es nada. No es nada. No es nada de verlo en video que se quedó en persona. ¿Qué? No es nada de verlo en persona que en video, verdad. Miren la cara de guardia. Sí. Es que hagan impresión. ¿Verdad que sí? Sí, sí. Que tremendo. En poco jeep se pone en el así, telecopa. ¿Has visto algo de esa manera, sí? No. Miren esto. Uff. Miren esto. Miren mi mano. Yo soy alto. Miren esto. Wow. Bueno, pero escuchan el coqui. No, el coqui. Sí, el coqui. Aquí, de noche, el coqui es inevitable. No hay forma. Bueno, bueno. Estos son los diferenciales de Saiyajin. Si estás viendo el video Saiyajin, de pronto se los saco. No te preocupes. Ah, mira. Eso no lo sabía. ¿Pero tú le has hecho un video ya? ¿Se lo había dicho? Sí, sí, sí. Yo se los vendí a él y compré los 10 tracks. Oh. El 80 y el 60. El 80 que tantos problemas. Jajajaja. Bueno, yo lo voy a mostrar así rapidito por encima, pero es que... Vamos a hacer un video exclusivo. Sí, sí, sí. Sin video exclusivo. No lo sigas haciendo mucho para que el video se ve bien bueno. Sí, sí. De noche no se ve muy bien, pero miren esta belleza. Hoy no vinimos en el Grinch. También está, corre maravilla ese carro, ¿verdad? Sí. Este carro está normal. El de Berlin. El de Berlin. Pronto vamos a estar cambiando las gomas a otra marca, que nos auspiciaron unas gomas, que no voy a decir la marca todavía. Ok, ok. Ya nos las enviaron, las tenemos y todo. Pero lo que pasa es que queremos coger esta goma y hacerle... Oh, mira. Y para hacerle así, el bumper se va. Se va. El bumper de atrás también se va. ¡Wow! Vamos a estar vendiéndolo. ¿Cuánto vuelves? Tienes problemáticos, mira. ¿Qué por qué? Los Rock Slide Engineer, lo peor que puede haber. Sí. Eso no sirve para nada. Mira eso. Y eso está nuevecito. Este carro casi nunca lo uso. No, no. Debe tener... Mira eso. 20 mil millas, algo así o menos. Mira, no has metido nada en el reclamo, nada de garantías, ¿no? Nada, yo no sirvo para estar pidiendo garantías y cosas. Bueno, bueno, mi gente. Quiero que le hagas este video aquí rapidito. Les aguardes. Prendanme la luz ahí que quiero mostrar a la gente. El carretol de Alfonso. Ah, está así, verdad. El carretol de Alfonso. El carretol de Alfonso. El carretol de Alfonso. El carretol de Alfonso. Mira qué belleza. Mira, no quiero hablar mucho de la cuenca porque quiero que la gente ve los videos, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Esa es nuestra nueva ruta, gente. Para que sepan lo que ve los videos. Desde aquí donde estamos, Gerson y yo. Si caminamos para la cuenca, nos vamos a echar como cinco minutos caminando. Estamos súper cerca de la cuenca. Cinco minutos caminando y yo creo que hasta menos. No, lo tenemos al lado porque es un lugar un poquito peligroso y difícil. Y si se rompe algo, pues tenemos el taller bien cerca. Mira, desde la que... Voy a volver a la cámara. Yo creo que me da la cara. Yo estoy como... Yo estoy como... Cuando un carretol va para Disney y así, ¿tú sabes? Este... No es nada mía. No es nada mía. Y yo soy alto. Epe, esta verga es alto. Bueno, es que no quiero hablar mucho de él, pero... Miren esto, ¿eh? Y yo soy alto. Sí. Miren la cintura donde me llega esto, ¿eh? Para que la gente... Bueno, eso lo hablamos en el video exclusivo. Te voy a decir un par de cosas que yo no lo he dicho ni en el canal. Yo no he hecho un video exclusivo de mi propio video. Va a salir primero el tuyo. Porque luego va a ser el mío. Así que varias cosas no las voy a decir en tu canal. Pero bueno, entonces mira, vamos a dormir porque ya son las 1 y medienes. Pero no tempranito, papá. Para ir para las cuencas. Ya mañana tú tienes entrevistas. Sí, sí. Que te van a estar entrando para las entrevistas. Sí, sí. Que se van a llamar Coffees a no sé qué. Coffees. A las 7 de la mañana. Cafecito con One Life. Te llamo. Bueno, seguimos aquí entonces. Vamos a ver dónde voy a dormir. Creo que voy a dormir adentro de... Vas a dormir en el cuarto del Caterpillar también. Ahí vas a dormir, sí. Claro. Bueno, ahora sí, después de un largo viaje, ya estamos aquí. Estoy hablando calladito. Están durmiendo. Y estoy aquí en la... Dicen que este es el cuarto del CAP. De la camita. André a dormir hoy. Vine a llamar la toalleta del CAP. Y aquí. Este es el mural de Caterpillar. Vamos a dormir porque ya tenemos que parar a las 6. Son las 1 y 20 de la mañana. 1 y media. 1 y media de la mañana. Tenemos que parar a las 6 de la mañana. Tenemos unas entrevistas muy buenas. Unos reviews muy buenos. Así que bueno, quédense conectados a este canal. Y no olviden suscribirse porque... Tenemos unos... Tenemos unos videos muy buenos para ustedes. En este viaje a Puerto Rico, ¿no? Esto apenas comienza. Así que... A dormir, papá. Porque mañana... Fango y cafecito. ¡Gracias!